¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más de nuevo a mi canal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Oye, estoy hablando bajito porque estoy grabando este vídeo a altas horas de la noche para tenerlo grabado para mañana. Así que, bueno, si me escucháis un poquito bajo, lo siento mucho. Pero bueno, ya os comento, diréis, ¿qué haces aquí? Pues vale, chicos, me enteré de que, en plan, los dos partidos que quedaban eran clasificatorios. Entonces, ¿qué he hecho? Me he pasado esos dos partidos aparte y traigo aquí directos los cuartos, la semis y la fase final de Barcelona. Bueno, vale, primero vamos a jugar los cuartos. Pues es que, si no, se va a hacer esto eterno para vosotros. O sea, os va a traer, en plan, las rondas más decisivas. O sea, igual os traigo un partido de clasificación, otro, yo que sé, que sean semis o cuartos. En este caso, cuartos. Os traeré las semis y la final. Las semis y la final seguramente sean en un vídeo, para que no se haga tan eterno. Y bueno, chicos, vamos allá con los Streets Stars. Estos no son un club homologado, o sea, no es un club real, es un club del juego. Así que, bueno, vamos allá, disfruta el fútbol, chicos, a brincar, se nos va. Si veis que no hablo mucho es porque no quiero despertar a nadie, porque si no va a ser esto, vamos. Peor que lo de Fukushima. Bueno, ahí estamos. Primer golito, pues no ha estado nada mal, eh. Ha sido ahí un par de script guapas. Veamos lo repetido. No ha estado mal, no ha estado mal. 1.300 puntos en el primer gol, chicos. Tengo que mejorar la defensa en este juego. Es mi gran defecto. ¿Por qué no? Ah, me mete, tío. 600 puntos, pero sin ha hecho nada. Nada, ¿verdad? Buah. En fin, vamos allá. Ay, qué mal. Venga, vamos. No, no, quiero meta. Vamos, venga, va. No, es un proyecto de cañón de la falte. No, tío, pero cómo rematas picada ahí en colega. Y tengo que este también manejar. Madre mía. Vuestras que nos están aquí reventando, eh. Bueno, no, no tanto, no tanto, pero madre mía, qué dos goles de puntos a tope que le han dado al tío. Caño, caño, pa. Vamos. Buenas a. Buenas a. No, chaval, qué suerte. Te voy a hacer el sombrero ¡No! ¡No, tío! Vaya hombre, más imposible, joder ¡Atención! ¡Que te das el balón, tío! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Aaah, tío! ¡Pero a dónde ibas Kaiman! ¡Fuuu! ¡Qué brachón! ¡Qué bueno Kaiman, chaval! ¡Logshot! ¡Madre mía! ¡69 puntos! ¡Qué mal! Creía que me van a dar más ¡Dan sí! ¡Lol! ¡Fua! ¡Madre mía que nos ganan, chaval! ¡Madre mía que nos ganan los cuantos pies en los trozos! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡No pueden meter más, eh! ¡No! ¡Pueden meter más porque nos ganan! ¡No puede ser, tío! ¡Imposible! ¡A ver sí! ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¡Nikker Casillas! ¡Hay igual, hostia! ¡Qué parada! ¡No, no, no! ¡Pueden meter! ¡Pueden meter! ¡Pueden meter! ¡Buf! 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 ¡Qué mal lo voy a pasar! Igual no tan mal porque creo que ya me han ganado ¡Me cago en la puta! ¡No me jodas! ¡Nos han reventado! ¡Nos han reventado! ¡Nos han reventado! ¡Nos han reventado! ¡Bueno, me han reventado! ¡Con lo bien que habíamos empezado, chicos! ¡Qué chasco! ¡Qué chasco me acabo de llevar! ¡Es un portero en lo que me ha parado, chicos! ¡Qué chasco! A ver ahora qué es lo que pasa Todos salimos a central No, no sé si me dará opción a volver a intentarlo No sé qué vamos a hacer, chicos A ver cómo se queda la clasificación Por lo menos Vamos a ver Bueno, por lo menos hemos ascendido al puesto 27 ¡Puf! ¡Chaval! Vale, parece amanteado, eh ¡Puf! ¡Pues torneo de Barcelona queda pendiente! ¡Pues bueno, chicos! Ya que estamos, vamos a hacer un desafío vuelvo A ver... Albert... Rey de la pista en Albert... Vamos a jugar al rey de la pista Es difícil Ahora ya me ganan y ya me rematan del todo, eh Ya, me rematan del todo A ver, vamos a cambiar de equipación A la blanquita esta que tengo yo Esta... Bueno, esta también está chocando Ahí está, ahí está, ahí está Está malo más Y aquí todo está ¡Puf! 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 ¡Chaval! ¡Vaya chasco me he llevado, eh! ¡Vaya chasco me he llevado, eh! ¡Madre mía! ¡Me ha reventado la vaina! Bueno, un 3 para 3 ¡Venga, va! ¡Vamos a quitar las pilitas por lo menos aquí! A ver, vamos a quitarnos primero A los mantillas ¡Uf! al palo ¡Dios mío! Porque aquí yo, como lo de informando el rey de la pista Que hice unas mancadas de los tías Bien, bueno Ahora 2 para 1 Ya, digo, 3 para 2 A ver qué me... me hacen ¡Madre mía! ¡Kaiman contra 3! ¡Puf! Si te hace que igual nos vamos a estar con mucha bordeboca ¡Puf! Deja a 0 Será algo lamentable Pero que puede pasar, eh! ¡Madre mía! ¡Cómo los deje ahí a los tíos restos! ¡Ah! ¡Me mete! ¡No! ¡No me! ¡Sí! ¡Mete! ¡Madre mía, chaval! ¡Vamos a ver qué hacemos con caiman! ¿Qué está ahí? ¡Me estoy volviendo lodo! ¡Puf! ¡Puf! ¡Qué golazo, chaval! ¡Puf! 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 ¡Qué golazo, chaval! Pues bueno, chicos Vamos a hablar un poquito de lo de Barcelona Me quedo con mi equipo Soy fiel a mis jugadores creados A ver, hemos desbloqueado ¡Oh! Estás poniendo un poquito en un desafío Estos desafíos Ya los que me quedan Los voy a subir en un vídeo No sé cuándo Pero subiré todos en un mismo vídeo O dos Luego otros dos No sé, depende de cómo iré Y ahora vamos a ir Este torneo me llamó mucho la atención Notre Dame Más que nada Aquí se puede jugar online Más que nada por el campo Vamos a darle ya Vamos a dejarlo ya listo Para grabar mañana Vamos a ver aquí la intro Estas intros son chulísimas, chicos La France La France A ver El Tour Bienvenido a Bienvenido a Paris O como se diga eso Con mi pronunciación seguro que no se dice A ver, vale Estos tres partidos son clasificatorios Vale Este torneo ya es otra cosa Este torneo tiene online Vale Este torneo lo intentaré pasar online Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Nos hemos llevado un chasco Bueno, siempre se puede ganar Siempre se pierde Pero yo creo que las derrotas hacen más fuerte Nunca olvidéis eso Y bueno, chicos Suscribiros si no lo estáis Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima